Señores, ¿no es casual el lío en el Colegio de Abogados de República Dominicana, donde el candidato oficialista insiste, el gobierno insiste en quedarse con ese gremio? Esta democracia nos costó demasiado, o demasiado sudor, lágrimas y vidas. Y en el día de hoy también nos enteramos de la renuncia de la única directora de periódicos que teníamos en el país, Inés Aipún. ¿Por qué habrá renunciado Inés Aipún? Señores, se ha criticado que recientemente ese medio que ella dirigía había estado borrando noticias negativas del gobierno por presiones de la presidencia de la República. Esto es grave. ¿Dónde están los periodistas independientes? Que antes, por menos de ahí, se rasgaban la vestidura en televisión nacional.